Por ejemplo, hay temas muy complicados, donde asumo de muchas inconductas, por ejemplo, el tema de las importaciones de vehículos y de carros usados, que mediante medidas cautelares ingresan, y justamente yo pido disculpas por el de Morán, pero el equipo parece peor que Lima, ¿no? Porque hay muchos carros ahí, y en fin, ¿no? Y es más, la procesión, bueno, si la procesión no importa, pero por los carros parece que ha sido, ¿no? Bueno, luego también el tribunal establece actualmente ciertos criterios para evaluar el amparo contra resoluciones judiciales, que prefiero mejor textualizarlo, que es el examen de la razonabilidad, el examen de la coherencia y el examen de suficiencia, que son aspectos teóricos de la argumentación jurídica. Voy a leerlo acá. Examen de razonabilidad, que implica evaluar si la revisión de todo el proceso judicial ordinario es relevante para determinar si la resolución judicial que se cuestiona vulnera el derecho fundamental que está siendo demandado. Examen de coherencia, implica determinar si el acto lesivo del caso concreto se vincula directamente con el proceso o la decisión judicial que se impugna. De lo contrario, no estaría plenamente una revisión total del proceso ordinario si tal revisión no guarda relación alguna con el acto vulneratorio. Y finalmente, examen de suficiencia, que implica determinar la intensidad del control constitucional que sea necesaria para llegar a precisar el límite de la revisión del proceso judicial ordinario, a fin de caos que no guarda el derecho fundamental de mandado. Vayamos ahora al amparo contra amparo, que es lo que estaba tocando Coco Cáceres. Doctrina nacional, pueden ustedes leer, desde Samuel Lavalli Panky, Luis Castillo, Domingo, Juan Monroy, Inguni, en fin, hay de todo. Hay de todo, ¿no? Pero antes de este código, bueno, por principio, el amparo contra amparo está prohibido en el Código Procesal Constitucional. Sin embargo, el tribunal, con anterioridad al código, tenía ya toda una jurisprudencia puntual en favor del amparo contra amparo. Y aquí lo voy a leer, Romarín. Cabía admitirse, esta jurisprudencia anterior al código, cabía admitirse de forma excepcional para lo cual debía tomarse en consideración la particular situación de indefensión que implicaba su rechazo. Otro. Solo procedía en casos de sentencias de amparo que no habían llegado a conocimiento del tribunal. Otro. La controversia del nuevo amparo debía estar circunscrita al análisis de actos adhesivos contrarios al debido proceso o a la tutela jurisdiccional efectiva, que era la tesis primisiva moderada. Por lo que en cada caso concreto debía evaluarse si se había afectado su contenido esencial. No procedía a analizar el fondo de lo resuelto en el primer proceso de amparo. Si se verificaba la afectación de derechos fundamentales, solo correspondía retrotraer el caso al estado anterior en que se produjo el acto adhesivo. Sin embargo, con posterioridad, el tribunal perfeccionó estos alineamientos respecto a la procedencia de una demanda de amparo contra amparo que fue en el presente vinculante, la 48-53. Bien, hay muchas figuras que hemos planteado. Vamos a ir de frente acá por razón de tiempo. Los últimos retoques contemporáneos del amparo contra amparo, aquí me permitió resumirlo. Uno, su procedencia se condiciona a los casos en que la vulneración constitucional resulte evidente o manifiesta, tratándose incluso de contra amparo en materia laboral. Dicha procedencia supone el cumplimiento previo y efectivo. Mejor lo digo a mi manera, lo resumen. Si se plantea un amparo, si un trabajador plantea un amparo laboral y lo gana para que se reponga en su centro de trabajo, normalmente el perdidoso, la empresa que ha perdido, planteaba un contra amparo, un segundo amparo, pero mientras tanto lo dejaba en el aire al trabajador que había obtenido sentencia estimatoria en el primer amparo. Yo ahí sí me permití, ese ha sido mi primera, porque son dos precedentes vinculantes míos. Yo dije, no, caramba, ¿cómo es posible que haya un segundo amparo en donde se dilate el primer amparo? Bueno, entonces estuvimos planteando la posibilidad y al final se logró persuadir en el seno del tribunal que se hiciera un precedente vinculante. Si la empresa que había perdido el primer amparo planteaba un segundo amparo, el requisito procesal para que plantee el amparo es que lo incorpore al trabajador. Y una vez que lo incorpore, ya que plantee el amparo, el segundo amparo. De lo contrario va a ser una mesida. Hablando de frío yo, ¿no? Eso es lo que estoy, lo que quiero ver. Su habilitación, o sea, el amparo o el antroparo, solo opera por una sola y única oportunidad, siempre que las partes procesales del primer y segundo amparo sean las mismas, sin perjuicio del recurso de agravio constitucional especial, habilitado para los casos de narcotráfico y lavado de activo. Es decir, hoy, si alguien tiene un proceso de habeas corpus y esa persona está vinculada a lavado de activos o problema de narcotráfico, y si el favorecido gana este amparo, ahí el procurador sí puede utilizar el recurso de agravio. El recurso de agravio, ¿por qué? Porque se estaría afectando un contenido esencial de la Constitución que está establecido en el artículo 9, que dice que el Estado lucha y combate el narcotráfico. Claro, lo que pasa es que esto es un tema un poco complicado. A ver, voy a explicarlo ya, aún cuando estamos ya. El tribunal dispuso de un precedente vinculante que el recurso de agravio solamente debería ser habilitado para el demandante, y ya no para el demandado, porque antes el demandado también podía utilizar el recurso de agravio en favor del precedente. Pero ¿qué ocurre? Que cuando justo se emite este nuevo precedente, que fue el caso Pro Vías, una familia del norte gana un habeas corpus en segunda instancia, y ya debía cumplirse lo que el propio tribunal había estimado, de que ya no prospera el recurso de agravio por parte del emplazado. En este caso el procurador. Pero sin embargo el procurador interpuso una queja por denegatoria de recurso de agravio y llegó al tribunal. Y el tribunal dijo, mamita, ¿y ahora qué hacemos? Entonces se tuvo que armar una especie de precedente para cambiar el poquito o recientísimo precedente que habíamos hecho. Es por eso que en lo personal, mientras estemos nosotros, ya no va a haber precedentes. O hay pocos precedentes porque no queremos, porque los precedentes son... El tema de los precedentes debería ser ya todo un curso orgánico de muchas horas. Pero los precedentes no forman parte de nuestro hábitat nacional. Pero en fin, ahí están. Y el tribunal ya creo que está emitiendo hasta 43 precedentes. Pero en este tribunal, en el actual, son pocos. Realmente el tribunal de Alba Randín y César Randa desarrollaron muchos, y son útiles muchos, y otros son pues opinables. En fin, tenemos tres. Resulta pertinente tanto contra resoluciones judiciales estimatorias como contra las desestimatorias. Estoy hablando de la paro contra paro. C. D. Su habilitación se condiciona a la vulneración de uno o más derechos constitucionales independientemente de la naturaleza de los mismos. E. Procede en defensa de las doctrinas vinculantes establecidas por el Tribunal Constitucional. F. Se habilita en defensa de terceros que no hayan participado en el proceso constitucional cuestionado y cuyos derechos hayan sido vulnerados, así como respecto del recurrente que por razones extraordinarias no pudo acceder al agravio constitucional. G. Ya termino. Resulta pertinente como mecanismo de defensa de los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional y no procede en contra de las decisiones emanadas del Tribunal Constitucional. Disculpen que haya sido un poquito largo, pero en fin, lo que yo quiero señalar después es que el amparo contra resoluciones judiciales es el universo del 70% que existe en el Tribunal Constitucional. Todo se está judicializando mediante el amparo, ¿no? Y hoy por hoy el Tribunal, pues, si bien emite algunas reglas, lo hace dentro de la FAM de afirmar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y la supremacía de la Constitución. Quiero decir, pues, queridos amigos, lo que justo hablábamos en el Congreso de Huancayo. Bueno, sigan la línea de lo que es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero no tengan apego a ella, porque lo que yo estoy observando a nivel nacional es que la formación constitucional se está realizando a partir de un planteo que es lo que yo estoy señalando de glosadores y posglosadores del Tribunal Constitucional. Y la formación académica de ustedes que están con sus mentes virginales es estudiar doctrina pura, ortodoxa, teoría constitucional, derecho constitucional comparado, derecho procesal constitucional, teoría general de los derechos humanos. Pero con esas vigas sólidas ya ustedes están habilitados para hacer críticas y ver lo correcto o lo no correcto de lo que hacen los Tribunales Constitucionales en el mundo. Justamente, queridos amigos, hoy es 20. Hoy es 20, invoco el espíritu de Kersen porque hoy se cumplen a nivel mundial 91 años de Tribunales Constitucionales en el mundo. Entró en vigencia este 20 de octubre de 1920 la alta corte constitucional en Austria que fue la primera generación de Austria, de Chicolovaquia y de España. Vino la guerra mundial y luego se encadena la segunda generación con la corte constitucional en Italia que fue Piro Gramandri, el mentor y creador y que se expande con otras constitucionales de Francia, etcétera, Portugal y luego hay la tercera generación que es la del Tribunal Constitucional español, la peruana y hay ahora una cuarta generación en donde se ubican también, por ejemplo, esta semana que viene se está realizando en Moscú, en San Petersburgo un encuentro de Tribunales Constitucionales en el mundo por el 20 aniversario de la Corte Constitucional de Rusia. En fin, es hoy una fecha mítica y ha coincidido. Finalmente, el Tribunal Constitucional no es el alfa y omega del ordenamiento jurídico, pero sí es el sistema de cierre. Los griegos suelen decir que la Suprema Corte no es la última palabra porque es infalible, sino que es infalible porque es la última palabra. Muchas gracias. Gracias.